... Buenas noches a todos y a todas. En virtud de lo que establece el Código Electoral Nacional, en su artículo 71, inciso H, estamos en condiciones de empezar a informar los resultados provisionales. Voy a leer los datos correspondientes a las tres primeras agrupaciones políticas de cada distrito en orden alfabético. Debo aclarar que si bien ya están escrutadas 23.609 mesas, lo que representa un total del 26% total país, los porcentajes varían de acuerdo a cada provincia. Diputados nacionales, escrutado en la provincia de Buenos Aires, es el 8,58% de los votos. Frente renovador, 42,38%. Frente para la victoria, 29,23%. Frente progresista, cívico y social, 16,71%. Catamarca, escrutado del 14,38% de los votos. Frente cívico y social, 44,64%. Frente para la victoria, 34,76%. Frente tercera posición, unidad catamarqueña, 17,74%. Ciudad autónoma de Buenos Aires, escrutado en 9,87%. Unión pro, 34,15%. Unen, 29,95%. Frente para la victoria, 24,19%. Estamos siempre en diputados nacionales, categoría de diputados nacionales. Córdoba, escrutado del 64,44%. Unión por Córdoba, 26,75%. Unión cívica radical, 22,53%. Frente para la victoria, 15,24%. Corrientes, escrutado el 50,26%. Encuentro por corrientes, 47,49%. Frente para la victoria, 42,80%. Cambio popular, 9,71%. Chaco, escrutado el 15,4%. Frente para la victoria, 57,15%. Unión por Chaco, 38,80%. Partido Obrero, 405%. Chubut, escrutado el 34,85%. Partido de acción chubutense, 55,84%. Frente para la victoria, 21,06%. Unión cívica radical, 12,72%. Entre Ríos, escrutado el 60,65%. Frente para la victoria, Frente para la victoria, 46,51%. Alianza, unión por Entre Ríos, 24,49%. Unión cívica radical, 20,99%. Formosa, Formosa, escrutado el 1,55%. Frente para la victoria, 63,37%. Frente Amplio Formoseño, 35,59%. Y Partido Obrero, 1,04%. Jujuy, escrutado el 3,05%. Frente Jujeño, 40,86%. Frente para la victoria, 39,28%. Frente de izquierda y de los trabajadores, 7,24%. La Pampa, escrutado el 72,27%. Partido Justicialista, 35,28%. Frente Pampeano Cívico y Social, FREPAM, 33,40%. Frente Propuesta Federal, 20,26%. La Rioja, escrutado el 32,26%. Frente para la victoria, 49,89%. Fuerza Cívica Riojana, 45,48%. Frente Nuevo Pacto Federal, 2,03%. Mendoza, escrutado el 20,16%. Unión Cívica Radical, 47,88%. Frente para la victoria, 28,18%. Frente de izquierda y de los trabajadores, 11,85%. Misiones, escrutado el 31,11%. Frente Renovador de la Concordia, 48,38%. Unión Cívica Radical, 24,75%. Frente para la victoria, 11,95%. Neuquén, escrutado el 26,64%. Movimiento Popular Neuquino, 41,11%. Frente para la victoria, 23,05%. Compromiso Cívico y Neuquino, 9,9%. Río Negro, Río Negro, escrutado el 37,30%. Frente para la victoria, 50,19%. Alianza, Frente Progresista, 24,57%. Unión Cívica Radical, 17,54%. Salta, escrutado el 38,40%. Frente Popular Salteño, 21,75%. Partido Obrero, 20,70%. Partido Justicialista, 17,77%. San Juan, escrutado el 65,37% de los votos. Frente para la victoria, 52,74%. Compromiso Federal, 24,18%. Cruzada Renovadora, 10,81%. San Luis, escrutado el 24,88%. Compromiso Federal, 55,79%. Frente Progresista, Cívico y Social, 25,37%. Frente para la victoria, 14,26%. Santa Cruz, escrutado el 50,07%. Unión para vivir mejor, 39,82%. Frente para la victoria, 29,11%. Partido Justicialista, 19,79%. Santa Fe, escrutado el 33,36% de los votos. Frente Progresista, Cívico y Social, 44,19%. Unión Pro, Santa Fe Federal, 27,49%. 27,49%. Frente para la victoria, 21,59%. Santiago del Estero, escrutado el 12,20%. Frente Cívico por Santiago, 73,65%. Frente Progresista, Cívico y Social, 13,61%. 13,61%. Frente para la victoria, 7,26%. Tucumán, escrutado el 70,81%. Frente para la victoria, 47,20%. Frente Acuerdo Cívico y Social, 34,53%. Fuerza Republicana, Fuerza Republicana, 8,17%. Tierra del Fuego, escrutado el 10,40%. El total de los votos. Frente para la victoria, 31,13%. Movimiento Solidario Popular, 24,47%. Movimiento Popular Neuquino, 16,39%. Esta es la información referida a diputados nacionales de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires. La información sobre los senadores, que son 8 provincias. También, en este caso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escrutado el 9,87% de los votos. Unión Pro, 38,35%. Unen, 26,12%. Frente para la victoria, 25,66%. Chaco, categoría Senadores, escrutado el 15,04%. Frente para la victoria, 59,14%. Unión por Chaco, 36,79%. Partido Obrero, 4,07%. Entre Ríos, escrutado el 60,65%. Frente para la victoria, 46,06%. Alianza, Unión por Entre Ríos, 26,75%. Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical, 19,81%. Neuquén, escrutado el 26,64%. Movimiento Popular Neuquino, 42,29%. Frente para la victoria, 22,50%. Compromiso Cívico Neuquino, 9,96%. Río Negro, Río Negro, escrutado el 37,30% de total de votos. Frente para la victoria, 49,77%. Alianza Frente Progresista, 26,06%. Unión Cívica Radical, 17,22%. Salta, escrutado el 38,40%. Frente para la victoria, 26,73%. Frente Popular Salteño, 25,66%. Salta Somos Todos, 22,07%. Santiago del Estero, escrutado el 12,20%. Frente Cívico por Santiago, 46,51%. Frente Popular, 27,69%. Frente Progresista Cívico y Social, 13,36%. Tierra del Fuego, escrutado el 10,40% de los votos. Frente para la victoria, 41,46%. Movimiento Popular Fueguino, 20,84%. Partido Popular, 12,20%. El total país, teniendo en cuenta que como le señalaba, tenemos escrutado el 26%, 23,609 mesas, y esto por supuesto que es diferente de acuerdo a los niveles de porcentaje que tenemos escrutado en cada provincia. El Frente para la victoria es la primer fuerza con 1,664,479 votos, 28,25%. La Unión Cívica Radical, 578,000 votos, 9,82%. Frente Progresista Cívico y Social, 468,000 votos, con el 7,94%. Está claro que esto va a ir variando a medida que vayan ingresando mayores porcentajes en las provincias más importantes. Por último, quiero decirles que los resultados a partir de este momento quedan online en la página www.resultados.gov.ar o www.ministerioelinterior.gov.ar y en esta página pueden tener aplicaciones para los celulares. Muchísimas gracias.